Bueno gente, vamos con la última canción del álbum de Ferruco Ferruco, mi nena, la verdad bastante impactante Mi nena, what the fuck O sea, va dedicada a alguien especial Así que nada, espero que os mole, ¿vale? No me entretengo, o sea, no me entretengo Ya tenéis dos canciones, ¿vale? La de sensación de bloque y la de una lágrima La de una lágrima me ha quedado bastante tocadillo Bastante impactado, o sea, me ha molado muchísimo Es la que más me ha molado por ahora Mira que la de sensación de bloque tiene un estribillo bastante bruto Pero bueno, esa es la que más me ha molado por ahora Y nada, espero que os mole, ¿vale? Como siempre, si os mola esta reacción no olvidéis dejar vuestro like Suscribirse, gente, es totalmente obligatorio Y nada También tenéis mi código de creador por aquí, ¿vale? Anzo y veis todo mayúsculas Y totalmente mi Instagram también en pantalla Para que si me queréis seguir, pues me sigáis por allí también, ¿vale? Que es por donde aviso yo de cuando subo los vídeos y todo el tema Y nada gente, voy a sonarme un poco el tema Porque es que claro, andamos Entre costi y paete Ah, la guitarra la tendría que tocar algún día Eso, que ando entre costi y paete Y mal, o sea, no sé What the fuck Pero Vamos con mi nena, ¿no? Vamos con mi nena porque yo sé que mi nena os va a molar a vosotros Vamos allá Literalmente esta es la que más me gusta ¿Cómo he entrado? No, 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 espérate Párate, párate, párate Eh, sí Sí, sí, sí Esta es la que más me gusta Definitivamente Ya está No hay nada que hacer O sea, es que no me ha dado tiempo ni a pararla al principio De cuando ha empezado Hostia Hostia Qué guapa Qué guapa, tío Qué guapa, de verdad Eh, se merecen premios Este hombre O sea, qué cojones Cada canción del álbum me ha ido pareciendo mejor Pero esta tiene un ritmito por la guitarra Por el tema Yo sé que por el beat de la guitarra O sea, por el beat de la guitarra da muchos juegos En serio El beat de la guitarra da muchísimos juegos Da mucho Da mucho, mucho Da mucho el beat de la guitarra O sea, te lo prometo Da muchísimo ese beat de la guitarra Y nada Eh, tengo mocarros Pero qué pasa O sea Eso, ese beat da muchos juegos Ese beat sabe realmente, Farruko, cómo utilizarlo Sabe realmente cómo Movernos por esa canción Y nada Me parece muy bruto O sea, trabajazo Do 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 Que guapo, tío Que guapo Que temazo Que temazo Leche Que temazo O sea Que temazo De mi colega Farruko Se acaba de tirar O sea ¿Qué es esto? Que temón, tío Que temón De verdad 10 de 10 10 de 10 Si os lo digo 10 de 10 O sea Que temazo, tío Que temazo Puff Mi nena Mi nena Mi nena Mi nena Y con eso se te queda Se te queda Va ahí en la saco O en la típica canción amorosa ¿Vale? Que la hace para Yo que sé Que la gente la escuche Pero yo creo que va para ahí O sea Con las cositas que va diciendo Y eso Me parece muy 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 guapa Y muy Joder Muy metida en esta época No es más antigua Es metida en esta época Y me mola muchísimo ¿Lo ves? Del cielo, del cielo, del cielo Se cayó un ángel Su color de pelo Y no sé cuánto O sea Describiéndola, ¿sabes? En plan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Cositas, ¿eh? Cositas de verdad Muy guapas, tío Muy guapas De las tres Me quedo con La de lágrimas Y esta, o sea No sé La sensación de lo que tenía El estribillo Que me molaba mucho Pero esta es un temazo O sea Un temazo, gente Vale Tienes mucho rollo En esta canción Te lo digo Tienes mucho rollo Tienes en esta canción Lo que pasa es que repite Ahora estás repitiendo más El estribillo Pero me mola muchísimo Me mola muchísimo Estás haciendo Unos pedazos de versos Tío Tranquilamente O sea Ole tú, tío Ole tú Y ole tu flow, tío Ole tu flow Que te estás tirando En todas las canciones De verdad Vale, vale mil este álbum Gracias por recomendármelo Y la verdad Vaya yedaza Que tuve, o sea Los tres vídeos de hoy Los tres vídeos de hoy Del álbum de Farruko Son brutales Me desespero Me desespero Mi nena, mi nena, mi nena La que yo quiero Por ti muero Me desespero Que guapo, tío Mi nena, mi nena, mi nena Y por ti muero Me desespero 10 de 10, eh Lo sabéis Lo sabéis 100 de 100 también Que guapo Que guapo, tío Vaya sacada Vaya sacada de Farruko De verdad Vaya sacada de Farruko Pero es muy necesario Esa campanita De verdad Para que enteréis A la última de los vídeos Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor, gente Espero que os haya parado Chao